Mi nombre es Boris Valdés, estoy aquí después de exactamente un año y unos días de haberme hecho la cirugía robótica. Estoy bastante contento con la atención que me dio el Dr. Maxim y el pool que trabajaron conmigo. Si usted ve el crecimiento de mi pelo, ha sido bastante fabuloso. Estoy tratando de ponerme unos cabellos en la parte de atrás, pero en sí estoy contento con el procedimiento, un procedimiento sencillo, nada de dolor. Al siguiente día, en los dos días ya estaba haciendo mi trabajo normal y nada, contento de estar aquí. Y yo les recomiendo que vengan acá, ese es el tratamiento, es fabuloso el procedimiento y cómo trabajan aquí.